Hola, ¿y tú sabes qué son los implantes sigomáticos? Yo soy el Dr. Víctor Hugo González, soy cirujano oral y maxilofacial y el día de hoy te vamos a explicar qué son los implantes sigomáticos. Si tú no tienes ningún diente, utilizas prótesis dentales y alguna vez has estado comiendo con el concurso de personas y esta prótesis se desaloja, entonces tú eres un candidato ideal para la colocación de implantes sigomáticos. Los implantes sigomáticos son los implantes que son más largos de lo convencional. Por lo menos tienen 35 milímetros de longitud. Esta longitud les da la posibilidad de llegar al clase del hueso malar, del hueso sigomático o también conocido como pómulo. Muchos de los pacientes que son candidatos para este tipo de procedimiento han buscado otras alternativas. Y estas alternativas consisten en injertar hueso de la región del nacional y por lo menos dejar a que este hueso consolide al menos unos 6 meses. Y después de estos 6 meses, si acaso funciona el injerto, colocar implantes dentales convencionales y al menos esperar dos o tres meses. Así ya tenemos un procedimiento que se alarga cerca de ocho meses para tratar de colocar una prótesis. La bondad de los implantes sigomáticos es que en el mismo tiempo quirúrgico, en aproximadamente hora y media o dos horas, podemos llegar a colocar estos implantes y hacer una prótesis removible o una prótesis total en una prótesis fin. No tenemos un límite de edad para llegar a colocar este tipo de implantes. Generalmente, manejamos esto como una cirugía ambulatoria, en lo cual el paciente llega, se hospitaliza, hacemos el procedimiento y justo después de eso, cuando se recupera, se va de alta en su casa. Si crees que eres un paciente candidato para la colocación de implantes sigomáticos, no dudes en contactarnos. Haznos una llamada telefónica, envíanos un correo electrónico, consulta nuestra página web y nosotros con mucho gusto te contactaremos. Recuerden, lee, informa y compártelo.